Entonces, hermana, ¿cómo se encuentra usted, hermana? Bien. Siento tranquila. Siento paz. ¿Sería consciente de lo que pasó, no? Sí. ¿Cuál fue su experiencia? Pues, fue algo... No pensé que... que pudiera el cuerpo reaccionar de una forma, ¿cómo se dice? Diferente a la de uno. Sé que sé que no era yo, sino era... No sé cómo explicarlo. Eran demonios. Eran demonios. ¿No? ¿No creen? Sí. ¿Cuál fue su experiencia? Sé que vio, qué sentido, qué pasó. Ah, pues cuando usted preguntaba, cuando hablaba acerca de mi boca, sé, yo sentía que no podía controlarlo. Sentía que algo, algo quería salir, algo quería hablar, algo quería hacer, pero no podía. No sé cómo decirlo. ¿Sentió que eso fue todo? Sí, sentí que eso se quitó. Sí. Cuando mencionaba, ¿había nombres? ¿No? ¿Se sintió algo? ¿Cuándo preguntaba por el nombre? ¿O usted llegó en la mente algún nombre? No. Ok. ¿Cómo se encuentra? Pues, bien, ahora siento, o sea, cuando usted preguntaba algo de, o sea, que cuando movía la cabeza yo que decía que sí, o sea, que era, sabía que no era yo, ¿verdad? Que era algo que estaba ahí. Y pues ahora pienso que es, es eso lo que estaba causando el problema en mí. Sí, 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 sí. Siento paz, me siento tranquila. Así es, hermana. Gloria a Cristo. Gracias a Dios. Dice que tú sufrías de, de prostitis. O sea, como úlcera, creo que, catética, creo que. Este, úlcera, úlcera en el intestino, que causa, son como pequeñas, o sea, pequeñas úlceras por dentro que están sangrando. Entonces, todo lo que yo comía, todo me hacía daño, aunque no fuera irritante, aunque no fuera grasa. Primero me decía el doctor que, que era que no comiera grasa, o que no comiera irritante, o que no comiera harina, que lo que yo viera que me hiciera daño. Pero realmente, casi todo lo que comía, le estaba causando daño. Ok. Gloria a Cristo, otra libro, ahora vamos a seguir, ok. Estamos apenas arrancando.